¡Hey! ¿Qué tal, como están? Bienvenidos a otros momentos así, al chas-chas y monos tronando y oyendo, sin tanto perqueteque. Así es, el presidente Nayib Bukele lo hizo de nuevo. ¿Y de qué manera, mis amigos? Porque la oposición está exterminada, arrastrada, aplastada, sopapeada, de todo como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque esto que acaba de suceder es un duro golpe para la oposición, no solo para el FMLN, sino que también para ARENA y para cualquiera dentro o fuera de nuestras fronteras patrias. El presidente de la República, Nayib Bukele, le dijo fácilmente en un 2x3, ¡pum, pum, 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 pum! ¡Tome su pan con chumper! ¿Qué es lo que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele? Bueno, el presidente de la República, Nayib Bukele, lo que ha hecho es trabajar a favor del pueblo salvadoreño, y eso queda reflejado para encuestas mundiales. Como, por ejemplo, aquí vemos la fuente de esta encuesta, es las estadísticas mundiales. ¿Qué dijo estadísticas mundiales? Bueno, está diciendo que nuestro país de Salvador tiene la mejor tasa de inflación en el mundo. ¡No, hijo de la hacha! ¿La oposición creen ustedes que está alegre con esto? Para nada, ¿verdad? La oposición se llena la boca diciendo que el presidente de la República, Nayib Bukele, tiene a nuestro país de Salvador hundido en la inflación y los altos precios, y que cuando se les dice que esto es algo que está sucediendo a nivel mundial, y que el presidente Nayib Bukele lo que está haciendo es tratar de, bueno, beneficiar el bolsillo de los salvadoreños al momento de hacer estrategias o implementar estrategias para cuidar el bolsillo. Ellos dicen que no, que es mentira. Bueno, el mundo lo sabe, el mundo lo dice, aquí lo vamos a ver. En nuestro país de Salvador es el que tiene menor inflación a nivel mundial. Así es que con eso otra vez se les dice, chica, tome su pan con chumpe, ¿va? Se las deja ir con doble trompón y triple patada al pecho. ¡Todita! Vamos a ver entonces, como aquí están viendo la imagen ustedes, aquí no hay donde mentir, ¿verdad? Dice, Argentina tiene un 209 de inflación, Turquía tiene 49.38 de inflación, India tiene 5.49, Brasil 4.42, Japón 2.5, los Estados Unidos el 2.4, y tiene también a 1.7. Juega el hacha, ¿verdad, mis amigos? Así es, la UK, el Reino Unido, ¿verdad? Tiene 1.7, ¿verdad? Luego dice que nuestro país de Salvador tiene .58. ¡Buela, ¿verdad? ¿Cómo le cae como baldada de agua fría? Así creo yo que le cae a la oposición eso, ¿verdad? Como una baldada de agua fría que nuestro país de Salvador sea el país con la menor tasa de inflación a nivel mundial, papá. Así es que todos esos que andan ahí hablando, que dicen que no, que nuestro país de Salvador tenemos, y que no creen que es porque a nivel mundial ha subido el precio de la canasta básica, ellos dicen que el presidente Nayib Bukele no hace nada, cuando hemos visto que ha hecho muchas estrategias, ha implementado muchas estrategias para, bueno, ayudar al bolsillo de los salvadoreños, y esto lo deja reflejado, ¿verdad? Así es que para esos faltos de tole que para el peso que andan por ahí diciendo que es lo contrario, acá está. Tomen, tomen ahí su pan con chumpe, ¿verdad? Vamos a ver directamente cómo lo menciona por acá. Bueno, dice, El Salvador es el país con la menor tasa de inflación a nivel mundial. De acuerdo con el último informe de, bueno, aquí está, mis amigos, la cuenta es El Mundo de las Estadísticas. Bueno, ahí está, como quieran, ¿verdad? Entonces, El Salvador, dice, es el país con la menor tasa de inflación a nivel mundial en octubre de 2024. Esta es la segunda baja consecutiva para El Salvador. Después de seis meses consecutivos de alza, se estima que para inicios del 2025 la inflación en El Salvador sea la más baja de la región. La mayor preocupación de los salvadoreños, según el informe, es la economía. Fue la promesa que hizo el presidente Nayib Bukele cuando asumió su segundo mandato, cumplirles en esa área. Y lo está haciendo con las distintas estrategias puestas en marcha. Bueno, ahí está, ¿verdad? Y aquí podemos ver más de esa información que está proveyendo acá Infobae. Dice, la inflación retrocede hasta un punto cincuenta y ocho por ciento en septiembre del 2024 en nuestro país, El Salvador. ¡Ojo de la hacha! ¿Cómo se lo restriega esto al presidente de la República Nayib Bukele a los de la oposición? ¿Verdad? ¿Cómo les quedará el ojo? Libérenlos ya. Libérenlos ya. Así es, libérenlos, mis amigos, para que la información llegue a más personas y se enteren de las mentiras que pegan los mismos de siempre y que quedan al descubierto con información como esta. La inflación interanual en El Salvador se reduce a punto cincuenta y ocho por ciento en septiembre, mientras la economía se convierte en la principal preocupación para el treinta y dos punto ocho por ciento de la población, según sondeo. Así es. Y es algo de lo cual ha dicho el presidente de la República Nayib Bukele que esto va a cambiar, ¿verdad? Incluso el mismo presidente, el mismo mandatario mencionó que va a quedar pachita, ¿verdad? Va a quedar pachita lo que es el gran trabajo que se ha hecho en seguridad en comparación a cómo se va a ver el trabajo en la economía. El mismo presidente de la República Nayib Bukele mencionó que en nuestro país de El Salvador va a ser reconocido a nivel mundial más por el milagro económico que por lo que se ha hecho en la seguridad. Y ustedes saben que se ha hecho en seguridad. Es un tremendo trabajo, ¿verdad? Algo que muchos decían que era imposible, ¿verdad? Que jamás se podría acabar con las estructuras de negociaciones, jamás se le iba a poder dar paz, seguridad y tranquilidad al pueblo salvadoreño. Pero el presidente lo logró, ¿verdad? Gracias a Dios en primer lugar y luego a su gran trabajo. Así es que, y por supuesto ahora él ha dicho que la seguridad va a ser una sombra en comparación al gran milagro de la economía que se va a dar en nuestro país de El Salvador. Y bueno, recuerden, ¿verdad? Algo que él sustenta es dos cositas. La primera es que lo público tiene que ser mejor que lo privado. Lo está demostrando. En este momento se está llevando a cabo la construcción también del Hospital Rosales, ¿verdad? Que ya casi está listo. Y por supuesto otro de los pilares es que el dinero alcanza cuando nadie hueve ya. Yo siempre he dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba. Bueno, eso es uno de los pilares, ¿verdad? Y que está dando resultados en este momento. Y es por eso que hay ese tipo de informaciones, ¿verdad? Algo más que contribuye a todo este, a la economía, es que se acabó con la delincuencia. Por ejemplo, vemos acá eso que se publicaba en el Diario El Salvador. Y decía, más de 8.9 millones de personas hicieron turismo interno. Es decir, ahora la población salvadoreña viaja de, bueno, a nivel nacional, ¿verdad? Ya no se queda encerrada en sus casas, sino que ahora se siente más en libertad, con más confianza, con más seguridad. Porque hay ese ambiente de paz, de seguridad y tranquilidad en nuestro país de El Salvador. No como en los gobiernos anteriores, ¿verdad? O sea, que no se podía salir ni siquiera de las casas. Ni siquiera se podía ir a la colonia de la par. ¿Por qué? Porque era amenazado por las estructuras negociales las personas. No podían, no tenían esa libertad de movilidad. Y además estaba pensando que o les sacaban las cosas al nomás salían de la casa, o les ponían a ellos al movilizarse para otro lugar. Así que era bastante difícil. Por eso dice por acá el diputado Cristian Guevara, los salvadoreños eran presos en su propio país. No podían visitar lugares turísticos, ni a su familia, porque vivían en zonas ahí contrarias. Es decir, estaba la estructura lingüencial del otro bando, ¿verdad? Este milagro en la seguridad permite la reactivación de la economía en nuestro país. Así es, la economía local y familiar. Y por supuesto que atraerá también inversión, ¿verdad? De las empresas internacionales porque ahora ven un ambiente de paz, de seguridad y tranquilidad y no van a exponer sus capitales a que vengan y los vayan a rentar o algo así, ¿verdad? Eso ya es cosa del pasado. Así es que todo esto es gracias a Dios, en primer lugar, y luego el gran trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele. Gracias a Dios, dice por acá, por este nuevo El Salvador. Ahí tienen, ¿verdad? Y por supuesto, por ejemplo, veamos cómo es que ahora la población sale libremente en los fines de semana o cualquier día, ¿verdad? Pero ahora tienen, incluso el presidente Nayib Bukele ha llegado al grado incluso de crear centros de recreación para la población salvadoreña, de sano esparcimiento para ellos y sus familias. Por ejemplo, vemos acá, salvadoreños disfrutan en el cine al aire libre. Los salvadoreños disfrutan la tarde del domingo en familia en el cine al aire libre. ¡Bah! ¿Cuándo se iba a dar esto en los gobiernos de NFMLN y que la población iba a estar ahí tranquila, alegre, feliz, ¿verdad? Disfrutando de una tarde familiar, de una película al aire libre, sin pagar un tan solo sentado partido por la mitad. Podían llevar a sus hijos, aparte se divierten, se recrean, ¿verdad? Tranquilo, miren, ¿eh? Pero ¿cuál preocupación ahí? Pues no, o sea, eso es lo que se merecía el pueblo salvadoreño de hace muchas décadas, pero nunca llegó porque los mismos de siempre no querían darle esto al pueblo salvadoreño. Ellos lo que querían era ser ellos los beneficiados, ¿verdad? Y por eso le salía sobrando el dar seguridad al pueblo. Ellos eran los que querían tomarse todo, ¿verdad? Pero a todo chumpip pelea su 31, así es que ahora el pueblo salvadoreño se encuentra bien. Y los que están mal son los mismos de siempre, pues o reñían a cada rato, ¿verdad? Por eso dicen que el presidente de la República de NFMLN está haciendo un mal trabajo. ¡Qué paloma! Cuando el pueblo salvadoreño sabe que es todo lo contrario. Así es que ahí tienen, estas son las tardes del pueblo salvadoreño, ¿verdad? Y pueden encontrar los horarios de estas películas, las cuales pueden ir a disfrutar junto con sus familiares, amigos, hijos, vecino, con quien quiera que sea, ¿verdad? Y totalmente de choto. ¡Una cosa hermosa! Bueno, ahí está, mis amigos. Así es que, ¿qué piensan ustedes? Y por supuesto, la cereza del pastel, como siempre, el día de ayer fue otro día más con cero homicidios a nivel nacional. Ya se acumulan 17 de corrido. Continuos. Así es, mis amigos. Así son 17 días continuos con cero homicidios en nuestro país, El Salvador, en lo que va de este mes de octubre de corrido. Increíble, ¿verdad, mis amigos? Cuando en 30 años de arena y EFMLN solo hubieron 5 y de pura chiripa. En el gobierno del presidente Nayib Bukele ya van en lo que es 5 años y fracción, ¿verdad? Y de lo que va de su periodo, tenemos ya 730 y algo de días. Ya prácticamente dos años con cero homicidios en días, ¿verdad? No de continuo, pero sí acumulados. Y ahora, en este mes, en el mes de octubre, ya llevamos 17 días con cero homicidios de continuo, de corrido para dolor y ardor de la oposición. Muy bien, mis amigos. Acá está. Esta es la información que yo tenía preparada para este momento para ustedes. Con lo cual, si ustedes quieren dejar su like y compartir, hágalo. De esta manera, esta información va a llegar a muchas más personas. Quienes se van a informar, así es, le van a sacar el beneficio, el lucro a esto, porque la oposición no se los va a poder bajar. Bendiciones. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos.